Liderar o representar a una comunidad cocalera del Pacífico Anarillense cada día es más difícil. Los líderes de este sector vienen siendo asesinados o amenazados por organizaciones criminales que fomentan el cultivo de coca. A pesar de las denuncias, hay varios casos en los cuales las autoridades y la Unidad Nacional de Protección no toman las medidas correspondientes. Tenemos una amenaza y se supone que una protección colectiva, sin embargo, a raíz de esa situación tuvimos que disminuir la presencia, hacer un trabajo muy de bajo perfil y en esto hace un año más o menos hicieron una evaluación de mi esquema en donde preguntaban si me habían vuelto a amenazar, si he tenido pues la amenaza es constante, sin embargo, como no vieron que había una amenaza directa física, entonces quitaron el esquema. Y es que la explicación de las autoridades es que como no se han recibido nuevas amenazas a través de panfletos, pues el líder social ya no contaría con la necesidad de una protección, sin embargo, las amenazas son constantes. Nosotros seguimos en el territorio, no puedo hacer mucho, totalmente el trabajo que venía haciendo, pero pues esa es la respuesta que da el gobierno nacional. Mis compañeros, algunos tienen un tipo de esquema, pero aquí a nivel del departamento no lo tengo. De esta manera se espera que el asesinato de líderes sociales en Nariño y en todo el país se reduzca a cero y las comunidades puedan tener representantes que les lleven a construir un mejor porvenir.